Hola que tal gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal gente el día de hoy les traigo la tienda de Fortnite el día 27 de marzo y ya se está actualizando por acá la tienda y vamos a ver que tenemos nuevo una nueva skin bola rápida la que metieron en el código fuente de hoy la verdad es que está muy bonita para que se la compren por 1200 pesos con su mochila jugada doble la verdad me encantó esa skin tenemos también por aquí el bate la skin bate por 1200 pesos aunque creo que me gustó más la anterior esta bola rápida aunque esa también está bonita y la misma mochila obviamente cambia el estilo y que tal también creo que tenemos por aquí el pico gran slam vamos a escucharlo como suben a uff la verdad ese pico también está muy OP y tenemos la de la delta home rom uff la verdad es que no no esa tienda esa tienda está súper épica gracias Fortnite por traer algo nuevo para todos todos los users para todos los jugadores del Fortnite también tenemos por aquí la skin caudillo cárnico con su mochila frituritas la verdad es que también está muy OP y tenemos el aplasta hamburguesa su pico también tenemos por aquí el jinete condimentado que suda la delta esa de la delta tira salsita por aquí mostaza y salsa roja también tenemos por aquí la skin maestro de maki uff la verdad esta tienda no es que esta tienda está súper OP también tenemos por aquí el gesto dap y tenemos por aquí el pico fortuna la metemos por aquí un estilito por aquí un envoltorio que vamos a verlo para que lo chequen bonito ese envoltorio ya esa es la segunda vez que sale en el código fuente del Fortnite también tenemos por aquí la exploradora selvática y un gesto aspersor así que espero que les haya gustado esta tienda y te los dejo con esta skin y nos vemos en un siguiente video adiós cracks